Paso número 7 es resolver el problema con base en los muestreos. Maestro, ¿el muestreo 3? No. Tienes que hacer, aplicar el muestreo 1. ¿Sí? ¿Sí saben que el muestreo 1 es el del azar? Sí. En donde tienes que tener 470 bolitas y sacar el 10%. Si tú escogiste que el 10% es una muestra representativa, si escogiste que es el 20 o el 30, pues tienes que sacar el 10% del 470. ¿Cuánto es el 10% del 470? El 470. Entonces, imagínate el relajo que se arma porque hay que hacer 470 papelitos y luego sacarlo y decir, Maestro, pero no caí en ninguno de Acayuca. Entonces, el del azar no sirve porque no voy a tener el punto de vista de los profesores de Acayuca. Pues claro, esa es la limitación. O Maestro, no caímos casi en un género, puro hombre para aplicar el cuestionario. Y no falta el que dice, ¿y si llego a aplicar el cuestionario en el que cayó en Tolentín y no está? O sea, hay un investigador que no dice. O sea, ellos están viviendo un hecho real como en el mundo científico. Y entonces tienen que hacer y hacer un informe o cada actividad, un informe. Y entonces dice azar, ventaja, tas, 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 desventaja, pues no cayeron en el de Acayuca. Segundo muestreo, tercer muestreo, cuarto muestreo, quinto muestreo. Y ya al final, escribir cómo va a quedar el muestreo. Pues obviamente el estratificado compuesto es el que procede aquí porque permite que todos cargan con un mismo porcentaje. Y entonces hay representatividad en todas las series y todos los grupos. Y cómo se llama, y ya después escribes por qué, así como lo escribiría en un artículo científico o en una tesis, el muestreo que se seleccionó para esta investigación es este, por esto, por esto, por esto, y la N es de tanto. El procedimiento con el que se hizo fue este, este y este. ¿Sí? Y la actividad número 10. Perdón, la 9, ¿cuál sería? Este, este es el informe y esta es la redacción, este es el informe del problema y esta es la redacción ya de cómo quedaría. Para que también te entrenes en escribir esa redacción para tu tesis o para futuros artículos. Y la actividad número 10 es, ok, pues entonces usted haga el muestreo de su investigación, usted de la suya, usted de la suya, usted de la suya y usted de la suya. Ya haces el tuyo, ya aprendiste bien. A veces desde que estamos en la 3, llega el chamato y le dice, maestro, entonces para la mía. A veces ya lo oigo y le digo, y me doy cuenta si ya realmente él llegó aquí y dijo, para mi caso procede tal o a lo mejor está equivocado. Entonces, si está equivocado, tengo que estar muy atento para que encuentre la mejor opción de muestreo para su propia investigación. Un poco lo fui platicando a nivel de licenciatura, pero también se puede trabajar a nivel de maestría y por supuesto a nivel de doctorado. Entonces, vean como un temita que está aquí, les parece bien que estas 10 actividades las haga yo en 6 horas, 12 lunes, 12 viernes y 12 viernes. Y todo esto que está aquí, estas actividades están escritas, están escritas y llego y se las doy y ya nada más las voy conduciendo. A ver, la 1, el video, la 2, siempre hay un torrentino que dice, maestro, ahora va la 3. Y luego hay un perdido ahí, maestro, es que ya lo perdí, bueno, sale.